Música Dialogando con el padre Raúl Sánchez Quien trabaja para inventar una nueva iglesia Abusa de su autoridad espiritual Eso lo dijo Monseñor González Ese obispo es el secretario privado del Papa Emérito Benedicto XVI Y esas palabras las manifestó en una homilía de ordenación el pasado 27 de abril en Austria Y cuenta este obispo una historia dentro de la homilía Nos narra que un capitán que dirigía y gobernaba un gran barco Iba por aguas Y resulta que iba frente a un faro El faro le estaba indicando que cambiara de rumbo Sin embargo el capitán no obedeció las órdenes de este simple guardián de faro Y seguía por el camino Y más bien le estaba indicando que él cambiara la luz Bien, el obispo González nos invita a reflexionar en esa historia El capitán de este barco, de este barco de gran calado Pues estaba prácticamente yendo por rumbos inadecuados Que iba a hacer que él, su barco y su tripulación Pues fallecieran en estas aguas El guardián de faro Pues simplemente estaba haciendo lo que tenía que hacer Mostrar la luz Mostrar la luz Entonces en esta homilía de ordenación Al contar esta historia Estaba invitando a los nuevos presbíteros A que uno no debe cambiar la luz Es decir, no debe cambiar el Evangelio Cristo es la luz del mundo Y cuando él en esa homilía dice Que hay autoridades dentro de la iglesia Que quieren cambiar la iglesia Hacer una nueva iglesia Usted que se está formando querido seminarista ¿Qué iglesia es la que quiere? Usted sacerdote que es pastor de almas ¿Cómo está ejerciendo su ministerio? Porque hoy hay una gran confusión Dentro de la iglesia católica Y esto que dice este obispo Que es prefecto de la Casa Pontificia Allá en Roma Pues es una persona importante Secretario privado del Papa Emérito Benedicto Y se da cuenta que hay personas Que dentro de la alta jerarquía De la iglesia católica Quieren cambiar la iglesia Y entonces en esta homilía de ordenación Está haciendo una clara advertencia A aquellos nuevos presbíteros A esos nuevos presbíteros Que sean verdaderamente luz Para que por allí puedan dirigir Y acompañar a las ovejas Nosotros somos modestos sacerdotes Nosotros no tenemos ningún tipo De relevancia dentro de la jerarquía eclesial Somos simples sacerdotes de parroquia Que hemos tenido nuestros estudios Etcétera, etcétera Pero que no tenemos mayor brillo Y relevancia dentro de este orden Que hay dentro de la jerarquía eclesial Entonces nuestro mensaje Como humildes sacerdotes Es simplemente exhortar al pueblo de Dios A que se mantenga firme En la palabra del Señor Que escuchando la palabra del Señor Uno conoce quién es su pastor Las ovejas conocen la voz del pastor Y cuando nos dicen cosas Que no están dentro del Evangelio Entonces uno se da cuenta Que ese no es su pastor Yo invito al laico Que hoy más que nunca se forme Tiene que estar muy bien formado No se trata de que usted sea un gran teólogo Un gran erudito en las escrituras Y en todas estas cosas tan a veces densas Dentro de la Iglesia Pero sí que esté formado Es decir, que esté enterado De las noticias De las noticias que pasan En la Iglesia Católica ¿Qué pasa con el Romano Pontífice? ¿Qué pasa con los Obispos? ¿Qué pasa con todas estas cosas De los pedofílicos? ¿Qué pasa con los trabajos pastorales? ¿Qué pasa con los sínodos? ¿Con las exhortaciones apostólicas? ¿Qué pasa con la persecución? ¿Qué pasa dentro del mundo protestante? ¿Qué pasa en la Iglesia? Que esté bien enterado Porque a medida que usted esté informado Pues sabe de su familia Que es la Iglesia Jamás deje de orar Jamás deje de leer la Sagrada Escritura No la deje de leer Lea el Evangelio del día Lea las lecturas que corresponden a la misa diaria Por lo menos Nunca deje de hacer esas cosas Si puede pertenecer a un grupo de Iglesia Pues mucho mejor Pero lo más importante Es que usted Esté en oración uno Esté formándose dos Y esté cimentando su fe En la Sagrada Escritura ¿Por qué? Porque ahí uno Escucha la voz de su pastor Jesucristo El buen pastor Jesucristo Nuestro pastor Y hoy como hay tanta confusión En la Iglesia Católica Y salen voces de aquí Voces de allá Pues entonces uno tiene que Mirar la Sagrada Escritura Y si nuestros sacerdotes Nuestros obispos La alta jerarquía de la Iglesia Católica Nos dicen cosas Que corresponden a esa palabra Que uno está ahí leyendo Entonces uno dice Ah, ese es mi pastor Por ejemplo Si la palabra del Señor Nos dicen que Jesucristo multiplicó Panes y peces Y de pronto usted Escucha una voz por ahí Que dice No, que Jesucristo No multiplicó panes y peces Sino que simplemente No se acabaron Uno dice Pero eso no lo dice la Escritura Llamamos dos mil años De historia Leyendo ese pasaje Y nos dicen Que es la multiplicación De los panes Y de pronto nos dicen Que no Entonces dicen No, no El que está diciendo ese No, no Algo pasa allí Si el Señor en su palabra Dice que El que se casa Se divorcia Y se vuelve a casar Comete adulterio Y entonces uno dice Oiga Esto es palabra de Dios Pero de pronto Escucha usted una voz Que dice No, no No es tanto así Hay que mirar La realidad De orden subjetivo Después de un acompañamiento Con un sacerdote Y después de hacer Un profundo discernimiento Si la persona ve Que no está cometiendo pecado Pues entonces Si puede comulgar No Hay que Eso no lo dice La palabra del Señor ¿No? Cuando la palabra del Señor Nos dice a nosotros Que Hay que examinar muy bien Nuestra conciencia Para consumir El cuerpo Y la sangre de Cristo Porque si no examinamos Bien nuestra conciencia Nos acarriamos Nuestra propia condenación Y usted por ahí Y usted por ahí escucha Que los luteranos Que están casados Con católicos Pueden acceder A la comunión Entonces uno le pregunta Pero como así Si los luteranos No creen Que Cristo está En esa hostia Con todo su cuerpo Sangre Alma y divinidad Y fuera de eso Y uno cree tampoco En la confesión Porque ellos dicen Que un hombre No puede perdonar pecados Entonces como Puede acceder a la comunión Pero eso están diciendo Pero como usted ya conoce La palabra Entonces dice No, no El saberdote O la jerarquía De la iglesia católica Que está diciendo eso Y nos está diciendo Algo que no corresponde A la Sagrada Escritura Por eso es tan importante Que usted sepa Biblia ¿No? Sepa Biblia Por eso nosotros Cuando vemos A un protestante Que nos dice Que ya en el caso De los protestantes Que nos dicen Que no hay confesión Y uno dice Pero como el Evangelio Según San Juan Capítulo 20 Versículo 19 Nos habla Sobre lo que es La confesión Que yo puedo ir A los apóstoles Le dio el Espíritu Santo Y le digo A que perdonen los pecados Le quedan perdonados Y a los que no Le quedan sin perdonar Eso es palabra del Señor Entonces Cuando usted vea Dentro de La iglesia católica Algunos Algunos sacerdotes Algunos Obispos O altos prelados Que estén diciendo cosas Que no dice La palabra del Señor Entonces Ahí es donde Usted tiene que decir Hey Porque uno conoce La voz del Pastor Es que la palabra del Señor La que nos da Esa luz Es ese faro Esa referencia Y tenemos Un catecismo El catecismo Explicita Aclara Aquellas realidades Que están en la Sagrada Escritura Entonces Tenemos esos dos La palabra del Señor Que ilumina Es la luz de Cristo Y el catecismo De la iglesia católica Que nos muestra Ese magisterio Que nos muestra Esa enseñanza De una manera Estructurada Metódicamente Expuesta ¿No? Que hace que Nuestra fe Pues se Se entienda Mejor Cuando este obispo Heor Que es el secretario Privado Del Papa Emérito Benedicto XVI Lanza ese tipo De pronunciamientos ¿No? Porque prácticamente Según la noticia Pues él Increpó Aquellos Hombres Que eran acá De la iglesia Que quieren cambiar A la iglesia Y de ahí Pues entonces Fue que En su homilía Exotó a estos Neopresbíteros En esta ordenación A que ellos Sean faros De luz Y nosotros Los sacerdotes No podemos traer Ningún tipo De ambigüedad ¿No? Cambiando la palabra Cambiando la doctrina Trayendo confusión Al pueblo de Dios No No es nuestra Nuestra misión Nuestra misión Es enseñar la verdad Y esa verdad Está riñendo Con Con una mentira Que se nos está metiendo Entonces Hay situaciones Que son bien Complejas No vamos a Engrañar al pueblo De Dios A decirle que La iglesia Está de maravilla Que no pasa nada Que problemas Siempre ha habido En la iglesia católica Que este es uno más Que no se preocupe Que sigamos orando Y confiando en el Señor Ese tipo de cosas Es como Insultar la inteligencia Del pueblo de Dios Y el pueblo de Dios No es estúpido El pueblo de Dios No es estúpido Hay unos que no les interesan Las cosas de la iglesia Pero hay otros que sí Así no tengan estudios De teología dogmática Ni teología fundamental Ni sepan Hermenética bíblica Pero son personas que piensan Y que si hay algo en su corazón Que le está diciendo Algo no está funcionando bien Y nuestra labor Como pastores Como sacerdotes Es acompañar a este pueblo Iluminarlo Con la verdad No engañarlo No ponerle pañitos De agua tibia Ahí para decirle Que las cosas Van bien Hijito Vaya más bien Rece Y confíe en el Señor Yo creo que eso es El peor engaño Que uno le puede decir Al pueblo de Dios Hoy en día Yo creo que hay que decirle Hermano La cosa no ha andado bien Estamos muy mal ¿No? El caso de Alemania Del pueblo laico En Alemania Y estos obispos alemanes Están llevando prácticamente Al cadalso A esta A esta Arquidiocesis alemana A este pueblo alemán Y es una cosa Que hay que simplemente Leer las noticias Para mirar Cómo está esto allá Entonces Aquí en su contexto Hispano parlante Americano Pues es Como decía Su Santidad San Juan Pablo II El continente De la esperanza El continente americano Usted Querido hermano católico Tiene la oportunidad De aferrarse A la palabra del Señor Y cuando usted Escuche cosas Que no corresponden A la palabra del Señor Es un campanazo De alerta Para que usted Empiece a mirar Cuál es la voz Del pastor De su pastor Tenemos un gran pastor Que es Nuestro Señor Jesucristo Dejó una palabra Nosotros somos Católicos Pero si nuestros pastores Están diciendo cosas Que no son Alerta Alerta Porque eso es un signo Sintomático De que algo No está bien Dentro de la iglesia católica Y por eso es que existe Tanta confusión Y tantas Cosas que A veces No entendemos Dialogando con el padre Raúl Sánchez Y tantas